bueno mi gente bienvenidos a otro episodio más de Cinemas Podcast y soy su host Alejandro Ringo empezamos el año nuevo hablando con otro cineasta de la isla que tiene no tan solo una película si no tiene dos, por lo menos dos que yo sepa quizás tiene más escondidas en este año pero tiene dos películas que van a salir este año la primera se llama Los Mecánicos que es una película comedia con un poquito de drama, un poquito de romance sobre como que el mundo de la fiebre de los carros este año va a estar bien bueno para el cine puertorriqueño porque va a tener muchísimas películas chéveres que van a estar en festivales que van a estar en cine así que nada, espero que estén buenas conversaciones que va a tener con Julio Román y con muchos otros directoras y directoras de la isla que van a presentar sus filmes este año sin más preámbulos les presento a Julio Román saludos, saludos Alejandro todo bien gracias por tenerme acá súper, súper un gustazo chévere pues mira, tienes una película ahí que se llama Los Mecánicos pero antes que entremos en Los Mecánicos háblame de quién tú eres qué tú haces qué tú haces cómo te metiste a este mundo del cine pues mira yo entré dependiendo de dónde empecemos a contar la historia entré al mundo del cine si fue cuando era niño y en mi barrio fueron a proyectar unas películas y jugando karate tumbé el proyector y lo rompí eso puede ser te puede contar un poco eso está chévere ya en mi adolescencia recuerdo que estaba en un salón y una compañera de clase estaba escribiendo algo y yo le pregunté ¿qué tú estás escribiendo? ella me dijo una película y yo no sabía que las películas se escribían así que me fui para mi casa yo vivía en ese momento en el barrio Arenas allá en Bayamón y me puse a escribir una película tenía 15 años y lo hice y escribí ahí esa historia pero lo dejé quieto ahí no era mi meta no era mi sueño yo quería irme para la Fuerza Aérea y después que yo entro ¿verdad? termino la la escuela intermedia entro a la escuela superior recuerdo que una maestra me empezó a dar asignaciones de escribir poesía y era nos empezaba a dar asignaciones en esa área y le empecé a agarrar el gusto ¿no? a las artes y varios de mis maestros ellos ellos querían como que yo me aplicara un poco más porque yo era inteligente pero quizás no estaba haciendo las mejores cosas fuera del salón entonces ellos estaban como que buscando maneras de involucrarme más y separarme un poquito ¿verdad? de ese tiempo que no era muy productivo y ahí entré a lo que era el grupo de teatro en la escuela y empecé a participar del grupo de teatro participé del grupo de teatro luego de ahí en mi vida hay un cambio ¿no? a nivel personal que empiezo a buscar de Dios empiezo a ir a la iglesia y en la iglesia empiezan a hacer un programa de jóvenes y yo dije bueno pues déjame entrar ¿verdad? para ayudar en lo que puedo ayudar y ahí fue que yo empecé a escribir ahí fue que empecé a dirigir en ese programa de jóvenes hacíamos como pequeños cortos dramatizaciones no eran historias que sacábamos fuera eran simplemente dramatizaciones para los jóvenes y así fue que empecé empecé a hacer eso me fui a estudiar a Sagrado Corazón hice entonces mi bachillerato en telecomunicaciones porque para ese tiempo no había nada de cine todavía específicamente empecé a trabajar en mi preparación ¿verdad? quería hacer mi bachillerato ahí conocí a Sonia Fritz empecé a trabajar como editor de Sonia Fritz en estudio y trabajo después empecé a trabajar en comerciales ya cuando me gradué y hice mi primer corto en el 2003 ahí hice mi primer corto con un grupo de compañeros que donaron de su tiempo nos estábamos juntando recuerdo hicimos cuatro cortometrajes y yo apoyaba a los compañeros en su corto y así nos apoyábamos unos a otros era de un día en vez de irnos ¿verdad? a janguear por ahí vamos a irnos a hacer un corto y producimos cuatro cortometrajes y ese fue mi primer cortometraje que se llamó Bajo la sombrilla entonces de ahí seguí trabajando ya en videos musicales seguí en comerciales también hasta que escribí mi primer largo que no tenía el dinero para poderlo hacer ¿verdad? yo era un jovencito ya tenía 25 años y entonces me fui a a Nueva York a estudiar unos intensivos en el Hollywood Film Institute y el profesor le decía si tú no has hecho ningún largometraje nadie te va a dar dinero para hacer un largometraje y entonces era como que ok ¿qué uno va a hacer? y le decía tú tienes que empezar con lo que tú tienes y por lo menos hacer uno para que la gente lo pueda ¿verdad? a las personas que tú le vas a pedir dinero que inviertan vean lo que tú puedes hacer y así fue que hice llegué llegué a Puerto Rico hice una lista de todas las cosas que tenía a mi disposición y entonces hicimos lo que fue Fuera de Tinieblas y Fuera de Tinieblas fue mi primer largometraje y la idea era hacer un demo era simplemente hacer un demo para poderlo mostrar pero se nos abrieron las puertas en unos festivales de cine le enviamos los festivales de cine después se nos abrieron las puertas para poderla llevar a las salas de cine y la llevamos la llevamos al cine estuvimos en cinco salas y así fue que empezó todo después de ahí seguí ya tú sabes ya esto es como que te agarras y ya te agarras y dices ahora sí quiero hacer cine y empezamos ahí a trabajar en el próximo proyecto yo estrené Fuera de Tinieblas en el 2009 pero nosotros le hicimos un grupo de siete amigos desde el 2006 hasta el 2008 en fines de semana cuando teníamos seis y entonces le estrenamos en el cine en el 2009 y empecé a trabajar otra vez en otro guión y ahí fue que hicimos el último minuto que estrenamos en el 2013 eso fue cuatro años después fue que pudimos estrenar la próxima película y ya después del último minuto empecé a tener un poco más de relación con personas que ya conocían un poco más mi trabajo y me empezaron a contratar ya para escribir guiones de otras películas y así estuve desde el 2013 en ese tipo de proyectos no como director sino más como escritor y de igual manera empecé a trabajar en lo que era la parte de mercadeo y distribución de películas de fe y empezar a trabajar en esa área estaba entre la distribución y escribir hasta el 2019 que hicimos Creere en el 2019 y ahí fue que hicimos Barrote también que es la otra que tú conoces que estrena en febrero y entonces ya el año pasado el 2021 que hicimos entonces Los Mecánicos ok pues antes que entremos como tal Los Mecánicos quisiera tocar eso mismo porque como tú ya explicaste pues tu cine es un poquito por lo menos en cuestión de género un poquito más diferente a lo que usualmente muchos de los colores que nosotros conocemos hacen que es el cine de fe ahora un poquito de eso el cine de fe aclaro que sí pues mira a nivel de cine cada persona tiene su sensibilidad tú tienes una sensibilidad artística y algo que te interesa a mí desde el principio yo quería hacer un cine que de alguna manera fuera fuera de beneficio para la familia algo que ha estado bien fuerte en mi corazón era la parte de la familia obviamente con mis convicciones de fe es totalmente consono uno buscar el mejoramiento de la familia y empecé a trabajar por ahí yo quería hacer un cine que lo que yo decía bien así bien dentro del mundo ideal que cuando yo fuera viejito y mirar hacia atrás pues que cada una de mis películas haya traído algo haya contribuido a elevar la esperanza darle fe a las personas y así fue que empezó y obviamente como ya yo estaba trabajando en lo que eran los videos de la iglesia y trabajaba en proyectos más dentro del área de fe pues se me hizo natural en ese sentido de poder trabajar ese tipo de proyectos tanto lo que eran los proyectos de fe o los proyectos familiares que quizás no eran explícitamente bíblicos pero traían principios para la familia y demás y es el espacio donde me siento cómodo que me pueda expresar libremente tanto lo que pienso lo que creo artísticamente como cineasta qué cosas puedo traer a la mesa y así fue que todo comenzó era el deseo de poder traer amor traer la esperanza y es lo que me llena porque más allá de eso es un trabajo sumamente fuerte y cada quien necesita tú necesitas y es así todos necesitamos en esta área del cine algo que sea nuestro porqué más allá que el dinero porque evidentemente los cineastas de Puerto Rico no somos millonarios no es que generamos unas grandes cantidades de dinero y requieren mucho sacrificio mucha inversión personal y entonces tienes que estar anclado en tu porqué por qué tú lo haces en el caso mío yo quiero llevar esperanza llevar amor de alguna manera contribuir con la sociedad traer ciertas conversaciones a la mesa y me siento me siento bien en ese espacio ok chévere hay muchos cineastas que tú conozcas que hacen yo conozco algunos pero tú como estás más involucrado en este género también hay muchos otros cineastas colegas aquí puertorriqueños que hacen ese tipo de cine o crees que no es algo que se ha explorado mucho sí hay muchos que desean y hay muchos que lo han hecho o sea no 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 ha sido consistente si podemos llamarlo así pero han hecho muchos esfuerzos y hay muchos jóvenes que lo hacen lo ven mucho en el espacio o en el nivel de cortometrajes y también han salido en largometrajes pero sí lo están haciendo obviamente tú tienes ciertas limitaciones ¿no? que es quizás donde uno tiene que empezar a navegar y es el hecho de que el cine es sumamente costoso entonces normalmente nosotros que nos movemos en el espacio de fe hacemos cine porque queremos decir algo dentro de lo que creemos y no necesariamente hemos aprendido la parte de negocio del cine o cómo cómo tú puedes hablar con inversionistas cómo tú puedes educarte en otras áreas y eso en ocasiones se ha convertido en una limitación para uno poder recibir recibir fondos para poder poder hacer las películas y eso fue algo que yo lo descubrí desde mi primera película que me senté con un inversionista que me consiguieron la reunión y él me empezó a hacer preguntas y yo no sabía nada de lo que me estaba preguntando y para mí yo salí de esa reunión y yo dije yo tengo que aprender de esto yo tengo que poder hablar con estas personas de tú a tú entender y así fue que lo hice pero sí muchas personas que tienen el deseo y que están haciendo muy buenos proyectos el punto es cómo los puedes seguir llevando cómo puedes seguir elevando y creando una mayor consistencia en los proyectos que se hacen pues vamos a empezar a hablar de los mecánicos cómo surgió la idea pues mira la idea de los mecánicos surge de Osvaldo Frieger él es el actor principal de la película él llevaba desde el 2012 que quería hacer una película porque él era un host en un programa de carro racing pero él era un actor él no sabía de carro en aquella época y él me contaba oye la gente venía donde a mí y me preguntaba de carro como si fuera un mecánico y entonces él llevaba tiempo con hacer esa película y nosotros estábamos trabajando en Barrote recuerdo que estábamos en el set de Barrote y Frieger me dice Julio tengo un guión que me gustaría que tú lo leas y que me des tu opinión y yo no pues dale yo lo leo y te doy mi opinión y leí el guión y le di mi opinión muy honesta como yo lo pensaba de lo que estaba escrito y él me dice yo quiero que tú la dirijas y yo le dije Osvaldo lo que pasa es que yo no yo no dirijo este tipo de películas era una película era una comedia que no había problema pero era solamente eso una comedia yo le dije mire para yo dirigir este tipo de películas yo tengo que poder reescribir el guión completo a lo que yo quiero decir a lo que yo me conecto poderle dar un corazón con los temas que me interesan tocar como es el legado como es el honor y él me dijo no tú haz lo que tú quieras con el guión tú trabájalo y así fue lo reescribí y la íbamos a hacer nosotros guerrilla íbamos a buscar la manera de nosotros hacer la guerrilla y gracias a Dios tuvimos el apoyo de la comisión de cine con los incentivos los créditos contributivos y unos inversionistas nos apoyaron y así fue que logramos hacerla pero surgió totalmente de él de sus experiencias como anfitrión de ese programa ok tuvieron un aspecto colaborativo lo que eso es interesante porque entonces aunque reescribiste el guión asumo que hay ciertos elementos que quizás quedaron intactos de lo que él originalmente te pichó claro la historia la historia lo que ocurre es que en el guión que ellos tenían la historia ahora mismo es esta joven que recibe un taller de mecánica que está a punto de irse a la quiebra y es el legado que le dejó su papá y ella para honrar el legado de su papá contrata a estos actores y estos actores ella cree que son mecánicos pero no son mecánicos ellos están actuando como que son mecánicos el guión original estaba enfocado en ellos estaba enfocado en los actores y era un poquito el vibe de la comedia carros y comedia y entonces eso se mantuvo si tú lo ves en la película eso está siguen siendo estos tres actores que no saben nada de mecánica y lo están haciendo y eso viene de ese guión esa parte entonces yo me fui por el otro ángulo que era el de ella el de esta joven que quería honrar el legado de su papá y enfoqué la historia más desde el punto de vista de ella ok pues cómo fue trabajar con comediante porque realmente tenías los tres leads que son los tres mecánicos son como básicamente los tres chiflados son tres comediantes ¿hay algún aspecto de la película donde tiene improvisación o es bastante guiado por el guión hay una mezcla de ambos elementos ¿cómo fue eso? mira hay una mezcla de ambos elementos porque cuando tú tienes ese nivel de talento en el set no aprovecharlo es como que te estás disparando en el pie entonces tú tienes a Juan Bota tienes Jason Calderón el mismo Eduardo Frieger y así otros otros actores que estaban ahí también ellos sí tenían ese espacio para improvisar dentro de los de los parámetros ¿no? de lo que queríamos hacer en escena y más en esta película que queríamos crear una dinámica entre los mecánicos yo le llamaba recordemos el ritmo de los mecánicos ¿cuál es el ritmo? y era que este dice algo este dice otro y cómo cómo se van apoyando unos a otros y todos esos momentos que tú ves en la película que uno dice algo el otro se apoya el otro entra esos son ellos surge de la línea de diálogo que va en el guión pero ellos empiezan a insertarse dentro de eso y es lo que le da la chispa a la película y es lo que le da que muestra la química de ellos porque tienen una química maravillosa y así fue había una parte que era guión y otra parte que entonces era ellos improvisando ¿qué tipo de películas o directores o géneros cogiste como de inspiración para tener ese tipo de porque la comedia no es fácil la comedia lo importante es el tempo el beat y estar seguro que tienes el setup y el payoff y si el setup es el payoff para que una cosa cae pues se escogota todo eso es saber cómo tú editar y maniobrar todo esto para que todo el beat sea consistente y el chiste cae aquí como tú dices el chiste cae acá hay un ritmo qué tipo de inspiración qué tipo de películas tú miraste para coger conceptos para elaborar la comedia en la película mira para mí miré mucho a Edgar Wright Edgar Wright es un director que hace muy buena comedia y hace una comedia muy visual y era un poquito donde yo me sentía me sentía más cómodo en ese espacio de la comedia y recuerdo que también vi lo que era lo de The Three Amigos que hacemos una referencia en la película de ellos por la dinámica entre ellos y yo decía ven esto tú ves estos actores que ellos están interpretando estos tipos que también son actores y ellos logran insertarse uno de otro y esa dinámica también fue de mucha inspiración pero entre lo que era Edgar Wright y lo que era The Three Amigos y entonces evidentemente tú hay que ver las The Fast The Furious y demás y esa es la marca un poquito a nivel personal era para ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho para tratar de evitar lo que ya se ha hecho porque tú no lo vas a hacer mejor que ellos en el aspecto del presupuesto y demás entonces algo que yo no quería era competir con algo que ya estaba hecho sino cómo podíamos darle el sabor de los mecánicos cómo podíamos hacer algo diferente porque indudablemente te van a tratar de comparar eso no te vas a escapar de eso pero lo que no quiero es yo no quiero ser ellos yo quiero que los mecánicos tengan su propia identidad entonces ahí fue que entramos con el aspecto caribeño recuerdo que usé usé mucho de inspiración también la canción de Despacito todo ese todo ese vibe caribeño y yo decía a ver es este vibe es como tú cómo tú manejas carros si tú has visto las películas de carros generalmente son bastante oscuras bastante serias dentro de todo yo decía no que podamos darle sabor caribeño que es lo que podemos traer nosotros a la mesa la cultura de Puerto Rico la cultura de fiebre de Puerto Rico dentro de lo que es el deporte de la fiebre que es diferente a lo que son las carreras clandestinas lo que es el deporte es diferente y entonces así fue que empezamos a ir añadiendo a ir dándole los sabores pero ya que entramos entonces en lo que es la cultura de la fiebre pero hablamos un poquito más de la cultura de la fiebre si hiciste research y algo que tú habías conocido desde antes y pues cómo fue meterse en ese mundo mira yo no lo conocía yo obviamente lo había visto externo como lo vemos todo que no hemos entrado y entonces yo no lo conocía empecé a conocerlo a través de Freeher que me empezó a hablar y me empezó a hablar de que teníamos récords mundiales teníamos récords habíamos representado en Dubai en Australia en Maryland y me empezó a hablar de todos estos récords me empezaba a enseñar el video mira este hizo un récord mundial ahora y muchas cosas que yo no sabía y entonces fui a uno de los eventos de ellos y era un evento de media milla en Aguadilla y cuando yo voy allí para mí fue un shock era porque era no era lo que yo me esperaba yo esperaba uno vio Fase de Furious esa película y uno piensa estos muchachos tú sabes estos men's men y de un momento tú ibas allí tú veías todo esto bien familiar toda esta cultura bien boricua y los nenes y los que están compitiendo están con sus esposas sus hijos y es otra dinámica y ahí fue que empecé a conocer y me metí a hacer ya entonces lo que es el research para poder obviamente plasmar todo lo que lo que queríamos plasmar de la manera más auténtica posible como director empezar a sentir cómo se siente para mí es bien importante saber cómo se siente más allá de la parte intelectual cómo se siente estar en una carrera cómo se siente tener un Lamborghini al lado que estruende cómo tu cuerpo físicamente reacciona a eso y empecé a hacer todo ese tipo de investigación viendo también reality show de carro ver en otras en otros países cómo se movía en otros países y entonces alimentándome de toda esa dinámica y de todo lo que ocurre en la cultura racing no solo en Puerto Rico sino fuera porque estas personas de Puerto Rico van a esos lugares a representar entonces ¿contra qué se enfrentan ellos? y tú empiezas a darte cuenta de que es una industria que se mueve mucho dinero y hay personas que tienen unos carros que le han metido muchísimo dinero y los de nosotros que ahí que quizá no tienen los mismos recursos económicos han llegado a esos niveles ahí entonces uno empieza a respetar a un malo que están haciendo y el conocimiento de cómo llegan a eso estos son personas que saben cómo trabajar un vehículo cómo cambiar una pieza para que esta pieza específica le dé un poco más de velocidad al vehículo y es maravilloso pero hablan un poquito del aspecto técnico porque mucha gente asume que uno graba un día la fiebre y se acabó pero obviamente esto toma días de reproducción preparación cuando vas a grabar eso lo grabas de la solta hablar un poquito de cómo fue lo trabajoso que tuvo que haber sido grabar esas carreras o esa por lo menos yo supongo que la película porque ya la vi pero pues obviamente hay carreras en vuelta a mi gente una película de fiebre pero cómo fue trabajar y grabar eso porque eso no fue fácil no fácil no es todo todo y nosotros el chiste es que pensábamos que no iba a ser fácil iba a ser complicado y fue más complicado de lo que pensábamos porque es es toda una una aventura nosotros para para grabar las carreras específicamente respondiendo a tu pregunta que para mí era bien importante tú tú que lograste ver era que se sintiera real que se sintiera que esto está pasando y que la audiencia pudiera tener los diferentes puntos de vista la manera en que nosotros lo hicimos es que tuvimos que crear un evento real hicimos en lugar de recrear un evento creamos un evento donde se inscribieron donde fuimos al lugar donde se hacen los eventos y se inscribieron los vehículos entonces colocamos los vehículos de la película como parte del evento real entonces eso nos permitió algo bien interesante y es que tú tienes el público que está allí que realmente está reaccionando a eso tú tienes la cultura de lo que está pasando allí no es que yo la monté de una manera minuciosa es que de lo que yo había recibido la vez que fui a hacer mi investigación yo entonces pedí ciertas cosas que yo sabía que traían los elementos de cultura pero la gente está allí ya ellos tienen esa cultura y entonces hicimos ese evento lo hicimos un día el evento grande para hacer todas las carreras con público y estuvimos tres días adicionales entonces haciendo todas las tomas las más cerradas distintos ángulos el día del evento teníamos cinco cámaras dispersadas en distintos puntos del lugar las que eran las cámaras principales para los personajes protagónicos teníamos una cámara puramente agarrando toda la cultura todo el público detrás del público qué está ocurriendo teníamos cámaras en lugares de los vehículos donde no pudiéramos poner un operador de cámara y entonces así fue que lo logramos hacer a nivel técnico era yo quería tener la mayor cantidad de ángulos posibles dentro del diseño audiovisual que tenía para que entonces no se nos perdiera nada que no pecáramos de quedarnos cortos y que tampoco como estamos haciendo una carrera estamos haciendo un evento no nos envolviéramos tanto con el evento que nos olvidáramos de los personajes porque a la hora de la verdad esto se trata de los personajes la gente que está viviendo eso entonces pues tenía unas cámaras específicas en esa área pero en el itinerario era bien importante capturar las tomas que eran de nuestros personajes dentro del andamiaje de la grandeza de lo que está pasando y así fue que lo hicimos así fue que lo hicimos y tú quedas con todo este material y uno después hay que buscar descifrar cómo podemos narrar la historia y que se sienta como queremos que se sienta pues para eso iba a caer porque obviamente pues como editor yo sé que cuando yo hice esa película yo dije yo quiero saber cuántas horas tenías tú de pietaje que no usaste y cuán difícil tiene que haber sido montar eso porque obviamente tú tienes que cogerla con las tomas que van a funcionar para el ritmo y que sean serviciables para lo que tú querías que era la autenticidad o cómo tú lograste eso en la etapa de edición y es sumamente complejo por digo y tú sabes que eres editor no tanto por lo que pones por lo que no pones por lo que decidiste cortar y sacrificar porque no podía no podía esta película tiene que tener una duración si no vamos a estar dos horas y pico ahí metido viendo carrera ¿me entiendes? pero el material estaba entonces era cómo voy seleccionando ¿verdad? lo que sirve mejor a la historia como muy bien tú dices y si es sumamente complejo sumamente complejo pero yo prefiero eso a no tener y porque esto es lo que hay con esto tenemos que bregar pero si tenemos material suficiente eso no nos ayuda y con todo eso si hay una toma que yo quería esa toma y no logramos hacerla eso me da un dolor en el corazón porque esa toma existía por una razón pero así es uno busca ¿verdad? la mejor manera de contar la historia y que la audiencia pueda tener la experiencia que tú quieres que tenga claro, claro pues entonces ¿cómo fue? porque después que la hicieron pues ustedes la presentaron en el Puerto Rico Festival que by the way felicidades también ¿cómo fue la recepción? ¿cómo fue todo ese proceso haciéndose en el festival? mira, fue bien bueno porque nosotros no habíamos terminado la película en ese momento cuando fuimos para el festival no estaba terminada no estaba terminada no habíamos terminado la edición no tiene música ni sonido pero para mí era bien importante ver cómo reaccionaba la audiencia y entonces tuvo una muy buena acogida me sorprendió grandemente los niños la manera en que se conectaron era como que para para los niños eso era como como si estuvieran jugando y yo no me lo esperaba es una comedia bien sana entonces sí sabíamos que era para toda la familia pero no sabía que los niños se iban a involucrar tanto en lo que era la historia al punto que después te empiezan a decir líneas de la película y los chistes de la película te los repetían entonces me emocionó mucho por otro lado verle la pantalla grande que como fue en el festival con el público te permite saber y para mí es un termómetro de qué funciona que puedo mejorar exacto cómo se ve esto en pantalla en pantalla grande porque esta es una película que después del festival yo tenía aún más marcado cómo se siente en pantalla grande entonces cuáles son aquellas tomas que nos permiten que la audiencia se sumerja más dentro de la historia ahora que ya la experimenté en pantalla grande y entonces empezamos seguimos el proceso de edición reeditamos ciertas cosas fortalecimos otras cosas aquello que funcionó buscamos la manera de hacerlo aún que funcionara mejor y para mí fue maravillosa a mí me gusta verla con la audiencia la audiencia es tu mejor termómetro es el mejor es el público para ellos es que hacemos la película sí a mí me gusta ese aspecto de poder tener algún tipo de feedback porque a veces mucha gente se va en el viaje de que no este es mi bebé quiero cohibirlo quiero aguantarla hasta el momento de salir pero a veces es importante ese feedback porque las películas uno no las hace para uno las hace para la audiencia tener esa oportunidad que tú tuviste de poder presentarla el público aunque fuera un work in progress que mucha gente no le importa esas cosas lo work in progress realmente después que esté la mayoría de la película hecha pues se la pueden vivir y se la van a disfrutar porque realmente la gente no está muy pendiente de esas cosas uno como cineasta uno está pendiente de que ok aquí falta el crédito obviamente esto es un work in progress pero está bien porque estoy entendiendo la esencia de lo que el director o directora está tratando de lograr esto que siento que es muy importante tener el feedback para mí es vital para mí es vital yo creo que va a ser importante si tú deseas crecer como director tú tienes que presentar tu proyecto a la audiencia y tú tienes que hacerlo con la humildad que requiere de entender ok esto no funcionó esto sí funcionó y ese conocimiento que adquieres aplicarlo en el próximo proyecto o si fue en este caso como fue un work in progress nos permite revisitar ciertos momentos y para mí es vital eso y yo lo hago y lo hago en el cine también después de que la película sale voy al cine con la audiencia regular y me siento y veo la película para ver ver cómo se siente y cómo reacciona la audiencia sin eso yo creo que estamos en nuestra en nuestra burbuja si te pones un horse blind no estás pendiente de lo que la gente opina de tus cosas y como tú dices no crece porque uno quiere siempre mejorar y saber qué es lo que no está funcionando pues vamos a poner la pregunta un poquito más brother vamos a expandirnos un poquito más ¿cómo tú piensas que está el estado de la industria del cine puertorriqueño? ok ahora mismo tenemos todo este montón de películas que no no se han podido estrenar en la pandemia ¿verdad? entonces las vamos a ver ahora en el 2023 y eso es muy bueno porque vamos a ver vimos algunas también en el 2022 el año pasó vimos varias correcto se empezó a mover se empezó a mover ya lo que estaba ocurriendo ahora nosotros necesitamos algo es bien importante que la audiencia regrese al cine y te lo digo porque después de la pandemia el cine todavía no se ha recuperado las personas piensan que ya el cine se recuperó pero el cine no se ha recuperado todavía está en ese proceso entonces yo creo que ese es un aspecto mientras más personas vayan al cine a ver las películas mejor ¿verdad? más mejor nos va a ir a nosotros y vamos a poder seguir haciendo películas por otro lado ahora mismo necesitamos que se apruebe la ley que digo la ley está aprobada que el gobernador firme la nueva ley que permite que los créditos contributivos el cap se expanda ¿no? que lleguemos que es lo que se propuso y se aprobó los 100 millones de dólares y que se empiece a enfocar más hacia el cine puertorriqueño esas partidas para que las películas de Hollywood que vienen que queremos que vengan y le den trabajo a los compañeros que ellos puedan venir y hacer su trabajo pero que nosotros también tengamos nuestro espacio para hacer nuestro trabajo y algo bien interesante que estoy viendo es que hay muchas voces diferentes en el cine y eso sí me emociona mucho me emociona mucho porque ves distintos tipos de cine puertorriqueño no es un estilo no es una sola voz y yo creo que eso es bien importante porque independientemente tú hagas cine más dirigido familiar o de fe como en mi caso yo soy una voz pero hay otras personas que hacen otro tipo de cine que necesitamos todas las voces para desarrollar la industria y nosotros poder expresar lo que es la realidad de nuestra cultura puertorriqueña lo que es la realidad de quienes somos como puertorriqueños y el tipo de de arte que se hace en la isla así que yo estoy yo estoy bien optimista con la parte creativa y artística desde la parte gubernamental siento que eso es lo que necesitamos que se siga abriendo más incentivos y que no se vea como únicamente un esfuerzo económico que sabemos que el cine sí es una industria sí es un negocio pero que se vea como el aspecto cultural que es para que hayan otro tipo de incentivos que permita que eso ocurra y que las películas puedan ser rentables sí sí no y el 2022 tiene razón la gente piensa que el cine está bien pero todavía no estamos ahí o sea hay ciertas películas que sí demuestran que el cine está vivo la mayoría son películas de Disney pero son los blockbusters realmente lo que se han podido aguantar durante el post pandemia que estamos diciendo pero por lo menos he dicho he visto que películas como Picando a la Ante la de San Juan esos sí han por lo menos estado bastante tiempo en el cine han durado han sido éxito relativamente taquillero para lo que son películas puertorriqueñas y me gusta lo que tú mencionas de que lo que hemos visto el año pasado y va a haber este año también es las diversas voces tenemos nuestras comedias tenemos estos dramas de festivales tenemos nuestras películas mías romanticonas tenemos nuestras películas de fe tenemos un montón de cine bien diferente variado que ayuda que entonces enseñe al puertorriqueño que no todo tiene que ser del extranjero ya sea internacional sea del gringo whatever hay también cine de nosotros que puede apelar a la sensibilidad de cada uno o sea quizá alguien diga mira yo quiero ver algo light pues ahí están los mecánicos pero eso es lo chévere que tú le traes un mensaje por el lado ah quiero que irme un rato pues tienes películas de transfer por ejemplo quieres ver algo más festival pues tiene algo como lo de Juliana Maite y Fine Arts y Fine Arts y un montón de películas puertorriqueñas que ponen cada cierto tiempo eso está chévere yo también estoy contigo que obviamente el problema más grande aquí es realmente los créditos contributivos porque históricamente se ha sabido que son bien limitados son bien difíciles de adquirir muy poca gente tiene acceso a ellas y realmente aun cuando las tienen no es tanto el incentivo en comparación con las producciones extranjeras que vienen hacia Puerto Rico o hacer las producciones de aquí lo cual pues hopefully eso cambie lo que pasa es que tú necesitas ese tipo de incentivo porque el mercado de Puerto Rico es muy pequeño entonces no te aguanta no te sostiene el costo de producción de una película entonces por otro lado tenemos que seguir buscando maneras de exportar nuestro cine y que sea rentable en ese proceso de exportación porque lo que está ocurriendo en el cine o el comportamiento del cine en la parte de exhibición no es únicamente de Puerto Rico es algo que está ocurriendo a nivel global entonces no tiene el mismo desempeño en México en Argentina en Colombia pero como nosotros podemos hacer nuestro cine y buscar maneras de poderlo exportar y que en efecto generen unos ingresos que permitan la recuperación de la inversión porque si no recuperamos la inversión que se hizo en la película no podemos hacer otra película los inversionistas no colocan su dinero en otra película entonces ahí es que está el juego y obviamente una herramienta como los créditos contributivos eso nos ayuda muchísimo a poder bajar el factor de riesgo de la película igual que los otros incentivos como cuando estuvo el fondo cinematográfico yo nunca tuve logré tener acceso al fondo directamente pero son el tipo de incentivos que te ayudan a por lo menos vamos a bajar el riesgo porque el cine es una industria de alto riesgo entonces hay que empezar a buscar estrategias para que sea rentable viste un clavo algo bien interesante que fue la de la cuestión de exportación porque hablando con otros cineastas también ellos hablaron de ese elemento de que pues cuando ya estamos en la etapa de either después de presentarlo en Puerto Rico o después de presentarlo en los festivales pues inevitablemente cae aquí pero no se discute mucho de presentarse por ejemplo en Florida en New York o Latinoamérica ¿tú crees que eso es algo que deberíamos aspirar a hacerlo para como tú dijiste poder tener un return on investment? claro yo creo que es algo que debemos de pensarlo desde el desarrollo desde el desarrollo tenemos que empezar a pensar las posibles audiencias que podemos llegarle con nuestra película y empezar a tocar base empezar a ver qué es lo que se está viendo dónde qué se está vendiendo cuáles son las ideas que quizás tienen más salida en distintos lugares cómo yo cómo yo creo el lenguaje la manera en que se habla en la película que muestre la autenticidad del puertorriqueño y a la misma vez se pueda presentar en México entonces hay que empezar a tener una visión un poquito más global en ese sentido pero desde antes desde el desarrollo en mi caso una de las cosas que yo hago es que yo hablo con distribuidores y yo les pregunto y si tengo tres ideas yo les pregunto ¿qué es verdad? tengo estas tres ideas ¿cuál tú crees que puede funcionar mejor? y hay veces que me dicen mira Julio este tipo de película no se está comprando nadie está comprando estas películas ya sean en las plataformas y me lo dicen claramente ya yo sé que si quiero hacer esa película pues tengo que estar consciente en el presupuesto porque hay unos ingresos que no voy a tener no es que no lo haga pero ya se mantiene dentro de de mi pensamiento ok esta película puede llegar hasta aquí pues entonces vamos a crear un presupuesto que sostenga esto ¿no? que pueda sostenerse con esto y entonces pero yo lo hago desde el desarrollo yo pregunto ahora mismo yo estoy trabajando en un guión y yo lo estoy trabajando en una coproducción con México y yo recibo el insumo de ellos yo recibo el insumo de lo que ellos necesitan para poder distribuir la película en México porque hay cosas que necesitan claro ¿tú crees que en parte también sería el futuro explorar este tipo de coproducciones además de los incentivos además de otras cosas para sí sí totalmente porque en Colombia hay unos incentivos que funcionan muy bien Argentina tiene unos incentivos que funcionan muy bien el aspecto obviamente va a tomar tiempo y entonces uno empezar a desarrollar proyectos buscando que ok este es el proyecto que puede beneficiarse de Colombia de los incentivos en Colombia y de Puerto Rico desde este punto y empezar a crear alianzas hay que crear alianzas para poderlo lograr sí es importante un aspecto que a mí me gusta hablar mucho también además de esta cosa de exportar la película que la película se ha visto por otro ojo que sea más allá de Puerto Rico es el aspecto de la preservación porque como tú bien sabes en la historia del cine muchas de las películas se han perdido en el tiempo porque algo que no se tomaba en consideración claro no existe streaming tampoco algo que no se tomaba en consideración es cómo estas películas pueden durar después de la sala del cine algunas películas salían en el cine y tú muy bien sabes que salían en el cine y más nunca la volviste a ver a menos que conocer al director personalmente o directora jamás volví a ver esa película un aspecto que siempre discuto mucho en los otros podcasts que he tenido en la otra gente vista es el aspecto de la preservación porque siento que es algo importante en Puerto Rico que nosotros tenemos que hacerlo nuestra misión preservar nuestro cine y nuestra industria porque si tú muy bien lo sabes había muchas películas que back in the day iban al cine y así mismo se desaparecían no salían en Blu-ray ni en DVD entonces no existía streaming tampoco tú crees que hoy día estamos mejor en el aspecto de preservación de nuestro cine o seguimos igual como antes mira sí yo creo que estamos mejor recuerdo que hace unos meses atrás me escribieron ¿verdad? pidiéndome las películas que nosotros habíamos hecho tanto fuera de tinieblas como el último minuto un esfuerzo que estaba haciendo Roberto Ramos Perea para ir creando ¿no? toda esta gama esta librería de películas puertorriqueñas del género que fuera entonces yo creo que hay esfuerzos en esa área que son muy buenos y nos están ayudando y que tenemos que seguir desarrollándolo eso es un esfuerzo pero ¿qué otros esfuerzos podemos seguir haciendo? inclusive hablando igualmente de lo que hablamos de la comisión de cine que ¿verdad? como representante de nuestro cine ¿cómo podemos seguir utilizando ese tipo de herramienta o esa estructura para nosotros poder tener esta bóveda si podemos llamar así del cine puertorriqueño de que si yo quiero ver una película de Jacobo esté accesible y no tengo que estar yendo por distintos puntos a encontrarla ahora tenemos que buscar la manera que sea desde un punto de vista accesible para el público puertorriqueño y que no violente los acuerdos que tienen los cineastas porque en muchas ocasiones me dicen mira puedo tener tus películas en mi plataforma y a mí me encantaría pero yo le digo mira no puedo porque tengo un acuerdo ya con esta plataforma que me adquirió los derechos entonces empezar a crear los distintos espacios para que nosotros podamos tener nuestro cine accesible para la persona que desee verlo y sobre todo las futuras generaciones que cuando miren hacia atrás esta época de cine todo esté en ese lugar así que yo creo que sí que hay esfuerzos que se están haciendo que están funcionando y yo creo que tenemos que seguir complementándolo y seguir abriendo otros espacios para eso sí lo ideal sería como una filmoteca o bueno que sé que existe una filmoteca pero creo que la filmoteca no está como que up to date sé que cuando pasó pandemia existió como con Google Sheets que yo va con lo que yo escribí mi nombre y todo puse mis películas también ahí donde un montón de cine hasta pusieron sus trabajos viejos porque pues estaban todos encerrados que ese incentivo fue algo lindo cuando hicieron eso yo dije como que contra esto es posible claro tuvo una pandemia para que pasara pero el mero hecho de que todo el mundo todo el mundo colectivamente se reunió formó esto y lo puso disponible para todo el mundo por lo menos por ese año año y pico que después alguien lo convirtió en una web page para poder accederlo fue una idea bastante chévere eso lo que tú dices es bastante cierto creo que cabe la posibilidad de que pueda pasar claro hay que tener en cuenta los tipos de dealings que tengas otros streaming services porque ya todo el mundo tiene su habichuela y todo el mundo tiene que comer pero pues estaría chévere que por lo menos aunque esté un streaming service específico que por lo menos esté eso es lo que a mí lo que me preocupa es poder decir como que diablo me perdí una película que pasaba antes cuando era el machamaquito diablo no pude verte el película después cuando la busco nunca apareció en internet nunca estuve en ningún sitio disponible ¿me entiendes? y se puso un problema este es mi campeón lo traigo a la conversación porque quiere participar el próximo actor ah no, perfecto muy bien chévere pues mira, cómo hablando entonces ya que tu película tuviste una película en el 2008 2007 fue, ¿verdad? 2009 estrenamos en el cine y firmamos en el 2006 excelente esa película ¿cómo? ok entonces tú estuviste en Caribbean Cinemas como por en cinco salas diferentes ¿verdad? eso es lo que tú dijiste en unas cinco salas correcto ok ¿cómo fue más o menos bregar con Caribbean Cinemas antes? los dealings porque a mí me entiendes los dealings han cambiado donde antes era de una forma ahora ¿verdad? 2022 es diferente como ellos presentan las películas de aquí háblanos un poquito de eso pues mira hay que entender algo Caribbean Cinemas es una empresa que se dedica a presentar películas entonces Caribbean Cinemas a través de los años ha sido bastante consistente en algo siempre le han abierto la puerta al cine puertorriqueño no es como que porque tú seas una película puertorriqueña te van a dar preferencia pero tampoco es que porque tú seas una película puertorriqueña te van a excluir ¿no? y así ha ocurrido desde el 2005 ¿verdad? que yo he trabajado la diferencia quizás ha sido que yo he tenido un poco más de experiencia en llevar películas al cine hay películas que les ha ido mucho mejor hay películas que no y entonces esa experiencia va creándote una relación que ayuda también en el proceso de que ya ellos conocen el tipo de cine que trabajamos el tipo de películas que traemos y a ellos lo que les interesa es seguir moviendo la industria ¿no? todos nos beneficiamos si la industria crece pero hay que entender que es un negocio y ellos van a generar ellos porque nuestra película sea puertorriqueña no van a querer ah sí la voy a poner solamente porque es puertorriqueña aunque no tenga los estándares no ocurre así no ocurre así y antes yo pensaba cuando yo empecé yo pensaba que sí yo pensaba que era no es que es que porque la película es de fe o no y a la hora de la verdad es un aspecto numérico es cuánto tu película hizo en post office y si la semana que viene vienen tres tres películas que van a estrenar pues las tres películas que menos hicieron en post office en una sala específica pues son las que se van entonces ese sigue siendo un negocio ¿no? entonces si uno lo entiende uno puede entonces moverse en ese espacio más cómodamente y y y no tomarlo personal de que si apoya o no apoya porque yo te digo honestamente yo no he sentido un rechazo yo presento si el proyecto no tiene la capacidad y no se desempeña ellos no no es porque yo soy lindo que van a dejarla si no se desempeñó bien te dicen mira Julio no tengo que sacarla porque la sala le cuesta dinero a ellos también claro pues vamos a terminar ¿verdad? ya que estamos casi terminando el podcast cuéntame de tus top 3 de 2022 vamos a tirarnos ahí ¿qué 3 películas te impactaron en el 2022? ¿qué 3 películas me impactaron en el en el 2022? bueno definitivamente picando alante picando alante picando alante disculpenme voy a ir a darle un poquito para atrás 3 películas que me impactaron picando alante me atrapó mucho San Juan mucho más allá de la muralla esto lo que ellos lograron hacer y yo creo que lo otro que me fui me fui en una serie ¿verdad? voy a tener que traerte una serie porque ha sido la que me ha agarrado en este tiempo y es una serie que se llama The Chosen que ellos tomaron la historia de Jesús pero no se fueron a la historia típica de Jesús sino que se fueron al primer siglo en Israel y es súper realista de lo que estaba ocurriendo entonces así de lo primero que llega a mi mente han sido esos 3 proyectos y si tuvieras que elegir la película de ganar los Oscars este año ¿cuál va a ser? La que gana los Oscars este año todavía no hay nominaciones mi gente por si acaso yo estoy aquí full especulando solamente por poner a Julio en el spot si no, no me estás poniendo en el spot porque estoy tratando de pensar yo me quedo y siempre está el asunto de ok ¿cuál gana? ¿cuál te gustó más? Ah, viste por eso ya entonces no sé te puedo tirar como que las que están como que en predicciones si quieres como para escuchar ¿te puedo dar todo esto? No, no, no te voy a decir las que ¿verdad? mucho más profesional que yo pone como que potencialmente las que puede estar nominada te lo voy a tirar te lo voy a tirar rapidito aquí pusieron esto no soy yo no eres tú no eres tú no eres tú exacto Top of Mamarick pusieron The Fable Man que es la de Spielberg pusieron The Banshees of Any Sharing pusieron Everything Everywhere All at Once pusieron Tar pusieron Elvis Avatar Woman Talking Black Panther Walking Up For Ever y All Quiet on the Western Front que es una película alemana que está en Netflix basada en esa yo te tendría que decir que para mí The Fable Man ok y yo creo que logró ¿verdad? en mi experiencia o la experiencia que tuve logró sumergirme en la magia del cine y yo y yo creo que nos atrapó por ahí yo creo que nos atrapó por ahí sí por ahí yo me voy a mí me encantó el final el final está chévere a mí me encantó el final spoilers por el final el hecho que sale John John Ford David Lynch haciendo John Ford David Lynch David Lynch me encantó esos últimos cinco minutos me encantaron como acabó esa película me encantó fue excelente y tú tienes otro aspecto que por lo menos para mí que uno conoce esa esa mega anécdota de Spielberg y de momento tú la ves en pantalla y ya desde que dicen quiero que conozcas a a este director ya uno dice no van a hacer la escena entonces me me a mí me atrapó a mí me me atrapó en esa línea ¿soy te gustan películas como como Cine de Paradiso películas como Hugo películas que como que siempre son una oda a lo que sería el cine como tal yo creo que sí quizá por eso Barrote era mi corazón hacia el cine de yo poder decir lo que siento con relación al cine esto pero sí a mí me encanta todas las que mencionaste para mí me encanta ver el cine ver el sacrificio aunque tienes a Elvis por ahí también que mencionaste que fue otra a mí me gustó mucho más por el ritmo la manera en que bueno tú eres editor la manera en que manejaron dentro de la edición desde lo vivo hasta lo decaído pero a mí me encanta a mí Cine de Paradiso yo la veo y cada vez que la veo mi corazón se rompe en mil pedazos igual cuando cuando esté ese montaje de los besos entonces sí siempre fíjate no lo había pensado no lo había pensado hasta ahora que tú lo mencionas sí Hugo para mí es maravillosa y sí Barrote fue mi esfuerzo en esta etapa de del cine guerrilla porque de cómo estos presos ¿verdad? hacen esas películas con los recursos que tienen en la cárcel y era un poquito mi mi corazón hacia lo que ha sido nuestra carrera hasta ese momento había sido nuestra carrera que era full guerrilla y esa era nuestra primera película que no era guerrilla esto pero sí sí me encantan todas las películas que tienen que ver con el cine a mí me encantan chévere chévere pues nada este mi gente vayan a ver los mecánicos que sale ¿cuándo? el 19 de enero excelente muy bien sí solamente en cines excelente eso espero que no hayan visto el podcast primero porque no hay muchos spoilers aquí pero realmente espero que vean la película primero y después vean el conversatorio que tuve con Julio Roman nada te agradezco mucho que hayas participado que hayas dispuesto a la entrevista hablar de cine un rato obviamente cuando saques más Rotefilms obviamente te voy a entrevistar otra vez vamos a seguir hablando de más cines así que te voy a ponerle el spot con preguntas de cine así que prepárate porque te voy a preguntarle películas y cosas apasionadas voy a hacer la lista de las que vi el año pasado para que no se me olviden y no se me vayan la mente yo metí dos ¿cuál yo vi el año pasado? exacto tienes un mes ¿verdad? porque sale como que en febrero era la otra película sale en febrero 23 sale en febrero 23 así que tengo que recordar voy a hacer lo que voy a hacer es que voy a dar una listita para ti es decir esta es la lista de Alejandro exacto muy bien chévere pues nada ¿dónde la gente te va a conseguir donde la gente puede conseguir información sobre los mecánicos? mira pueden seguir en redes sociales ahí Julito Román en Facebook y en Instagram y en Instagram pueden entrar a las plataformas de los mecánicos movie o nuestra página también ahí de Profesai Productions en Facebook chévere pues a mí mi gente me puedes conseguir en Instagram podcast en Instagram podcast.com esto es Spotify YouTube Facebook Instagram Twitter en todos lados ya nada vayan a ver la película y nada nos vemos en la próxima bye bye no 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 Gracias por ver el video.